... Cabana Rancho Grande participando con el Box 181. Deep Black son los padres de estos tres toros. Por detrás tenemos New Brightside y si hacemos la cuenta vamos a ver si son todos propios hermanos. Tres propios hermanos entonces en la pista Deep Black y Brink Brightside por detrás 685, 665 y 685 kilos, 41, 38, 5 y 39 circunferencias. Usted ya sabe que estamos en el campeonato dos años menor, cabaña San Esteban a la pista, corral 182. ¿Cómo están las sangres? Bueno, Baco, Acorazado y Yaguarete por detrás todos padres, madres de la cabaña, con lo cual le vamos a dar los kilos 750, 725 y 680, 39, 41 y medio y 40 de circunferencia escrotal. Cabaña San Esteban entonces en la pista. Y allí viene entonces Box 183, cabaña La Morocha, sale a competir viniendo desde allá, desde Córdoba. Tres hijos de macho de la cabaña, Cholobi 6, J267, J229 y J267 y madres de la cabaña. 680, 720, 690, 38, 40.5 y 39 las circunferencias escrotales. Tenemos definición entonces, cabaña Rancho Grande, campeón dos años menor, San Esteban Reservado, campeón dos años menor y La Morocha, tercer mejor dos años menor en los conjuntos machos de edades avanzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!